Hola y bienvenidos a este pequeño video. Mi nombre es Cristina Mars y soy la fundadora de Horse Guided Empowerment o en español Empoderamiento con Caballos. Es un método para facilitar coaching, terapia y equinoterapia holística con una manada de caballos a base de la doma natural. Y hoy en este video vamos a hablar del correcto uso de la haquima. El correcto uso de la haquima es un tema muy básico, pero como he visto un mal manejo muchas veces, hoy quiero explicarte por qué es un tema tan importante. La posición correcta de la haquima está en la cinta que va por la nariz, entre los ojos y el hocico. Es importante que uses la talla correcta y que la ajustes bien, porque si es demasiado grande se mueve, incluso puede llegar a lastimar en el ojo y si es demasiado pequeña le aprieta la mandíbula y el proceso de respiración. No queremos eso. Ahora, ¿por qué es tan importante ese tema? La nariz del caballo tiene un hueso muy fino y delicado. A nosotros nos parece siempre que la cabeza del caballo es algo tan grande, tan sólido, tan duro, pero justo en la parte donde pasa la haquima hay un hueso muy muy delgadito. Debemos poner la haquima al lugar correcto porque este hueso se puede fracturar y causar lesiones muy graves. Aquí en esta imagen puedes ver la postura correcta. Es justo entre los ojos y el hocico. Estos dos palos azules te muestran que es la misma distancia. Aquí tenemos unos ejemplos incorrectos. El primero está demasiado abajo. En el medio, sí, adivinaste bien, soy yo a mis 12 años. Esa haquima está bien. Podría estar un poquito más arriba, un poco más ajustada, pero es aceptable. Y el tercer ejemplo es también demasiado abajo. Entonces ahí puedes ver que está justo la cinta encima de este hueso fino y está apretando los hocicos también. Aquí vemos los ejemplos correctos. La cinta entre los ojos y el hocico, la nariz del caballo, tanto con las haquimas clásicas como las de nudos en la tercera foto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la haquima clásica y la de nudos? La haquima de nudos se ha hecho bastante popular con la doma natural y muchas personas piensan que al aplicar conceptos de doma natural es indispensable utilizar esta haquima. No estoy de acuerdo con eso. La haquima clásica distribuye la presión mejor ya que es una cinta más ancha y también es más fácil de poner. Entonces, con caballos inexpertos, inseguros, jóvenes, los que luchan contra la soga, jamás utilizo la haquima de nudos sino siempre la clásica y también para personas sin experiencia. En cambio, la haquima de nudos es fenomenal para una comunicación fina y delicada porque los nudos presionan en puntos claves de la cabeza del caballo pero también pueden causar dolor y la soga es fina entonces si el caballo jala y lucha contra la soga eso le puede causar un dolor y no queremos que eso ocurra así que con caballos que ya colaboran bien y están aptos para una comunicación fina está perfecta la haquima de nudos, me encanta, es muy liviana pero con los demás es mejor la clásica. La haquima de nudos puedes hacer tú misma en tu casa hay muchos tutoriales en YouTube que te enseñan cómo hacerlo es importante cumplir con las dimensiones que se dan y te recomiendo buscar un tutorial con el nudo complicado es este nudo en donde va enganchada la soga y es mejor utilizar este nudo complejo porque le da una estructura diferente a toda la haquima es importante que uses una buena soga por ejemplo la que venden para montañismo o también para deportes acuáticos y esos son incluso más resistentes al agua entonces yo te recomiendo comprar la mejor soga que encuentres bueno, mis secretos del éxito para terminar esta pequeña instrucción yo he visto que el material de Parelli Natural Horsemanship es extraordinario en durabilidad es un poquito más caro pero realmente vale la pena hay material que yo ya tengo por 15 o 20 años y parece nuevo también te recomiendo usar sogas con la carabina reversible porque son mucho mejores para lavar puedes quitar la carabina y meter la soga en la lavadora y eso es importante para mantener una higiene y aumentar la durabilidad de tu material también te recomiendo que pruebas distintos materiales cada caballo tiene sus preferencias y sus necesidades distintas entonces hay caballos que trabajan mejor con la haquima clásica o con una soga muy delgada y muy fina o con una soga gruesa, más pesada, que les da más sensación de ser guiados tú pruébalo y ve qué es lo que te funciona entonces analiza cómo es tu rutina dónde quieres hacer cambios qué te llamó la atención de lo que yo te dije puedes utilizar lo que aprendiste y cambiar tus hábitos hasta crear nuevas rutinas después de ese proceso es muy importante que siempre evalúes qué tanto te sirvió ese cambio y usas lo que te funciona y cambias lo demás los caballos siempre nos muestran una dirección en donde nos espera una versión empoderada de nosotros mismos te invito a seguir este camino vas a encontrar maravillas nosotros trabajamos ahora en todo el mundo y también por la red entonces yo te invito para que me sigas para más ideas y por favor comenta siempre con tu experiencia me encanta escucharte y no te olvides que tenemos ahora un aula virtual en donde puedes también hacer los cursos en línea desde la comodidad de tu casa bueno, hablamos pronto ¡Chao!